Realmente la situación de la liga es crítica, digamos, en este momento, ya que mi periodo era 2012-2014 y tuve un manifiesto de parte de la Federación Deportiva de la SUA y de que ya no se podía firmar ningún documento ni realizar pago a empleados ni de los servicios básicos. Entonces prácticamente mi periodo venció en el 2014 que la liga ha quedado prácticamente en el vacío, ya que no existen los clubes formativos especializados. Necesitamos tres clubes jurídicos y ya presentamos hasta la fecha límite, que era el 23 de febrero de 2014, presentamos los tres clubes que eran Girón AF, Sobrinos y Academia. Pero por asuntos de papeleo nos regresaron dos clubes, Sobrinos y Girón AF, nos regresaron porque han estado mal los documentos. En este caso la liga ayudó a los Sobrinos y se rectificó todo lo que estaba mal. Y Girón AF desistió porque dijo que era un papeleo muy grande y desistió, entonces prácticamente nos quedamos sin un club menos. En vista de esto acudimos al club Los Guarios, que tuvieron la buena predisposición de ayudarnos y nos consiguieron los documentos básicos, digamos así, y les ayudamos al club Guarios. Y ya enviamos estos papeles al Ministerio en Cuenca, entonces prácticamente ya están los tres clubes. El único club que está aprobado es el club La Academia, que ya tenemos un acuerdo ministerial, todo. Y nos falta solo del club Sobrinos y club Guarios, que se encuentran los papeles en Quito, es la última noticia que tuvimos la semana pasada. Así fue el ofrecimiento de que en tres semanas arreglaban los clubes, era una semana se enviaban los papeles, en una semana les revisaba, y en la tercera se rectificaba cualquier cosa, y en la cuarta semana ya estaba todo. Pero solo son ofrecimientos nomás por parte del Ministerio, porque se han enviado los papeles y no dan trámite. Prácticamente ha pasado un año y medio de ese cuenta y hasta ahora no hay. Solo son ofrecimientos cuando uno se va al Ministerio, o se llaman, nunca contestan, pasan los teléfonos ocupados, allá nos dicen que los papeles están en Quito, o a veces no asoman que la señora que está encargada del archivo no está, entonces son muchos pretextos que ponen ahí. Ya no se ha podido pagar ni a empleados, ni servicios básicos, y no tenemos las asignaciones. Las asignaciones eran un promedio de unos 20 mil dólares al año, ahora con el recorso presupuestario que hubo por parte del gobierno, a todas las entidades por la baja del petróleo, supe que nos han rebajado unos 1.500, 1.800 dólares del presupuesto. Entonces en vez de subirnos a nosotros, cada vez nos bajan, y encima no nos dan todos los recursos para que la Liga fomente el deporte, ya que la Liga está solo en fomentar deporte en alto rendimiento, digamos así, o formativo. Ya no podemos auspiciar al campeonato de integración femenina como lo veníamos haciendo en los últimos años, ya no pudimos este año colaborar con todo lo que podía la Liga. Entonces prácticamente encima no tenemos dinero y no podemos ir apoyando los campeonatos. ¿Servicios básicos tampoco? ¿Agua, luz, no nada? No se ha pagado absolutamente nada porque, como le conté al principio, me explicaron que ya no podía firmar cheques ni firmar documentos, entonces esperando esto de los clubes, pero ya se hace un disco rayado esto y es la única situación que tenemos, que mientras no salgan los clubes no podemos hacer nada. Sí, resulta así por lo que tenemos solo a la señora conserje que intenta cuidar un poco, pero una sola persona es imposible cuidar un terreno de prácticamente dos hectáreas y que se encuentra abierto. Entonces entra todo el mundo ahí, también entra gente borracha, teníamos las mangueras para realizar el riego de la cancha, se nos robaron en dos o tres oportunidades, no mal recuerdo. Entonces es imposible cuidar un lugar así tan grande y abierto. Sí, yo les expliqué todo al antiguo alcalde, al alcalde de ahora. Ahora se quedó en hablar con el ministerio, yo también hablé con el ministerio, pero me supieron explicar que Girón ya ha recibido mucho, digamos así, con el Coliseo, que prácticamente hasta el 2017 estaba el presupuesto ya destinado para obras de infraestructura deportiva. Entonces Girón aspiraría algo en 2018 prácticamente, si hubiera la posibilidad de realizar algo. Es decir, no se avizora algo inmediato. Así como vamos realmente creo que no, porque está mal el gobierno, no tiene dinero, el GAN municipal también escucho que no tiene dinero para hacer obras. Y peor la liga, si con dos mil dólares al mes es imposible prácticamente fomentar el deporte, ya que todos se nos ven servicios básicos, secretaria, pagar los entrenadores, que supuestamente es la obligación de las ligas tener, y la contadora. Entonces es algo imposible. Mientras no haya autogestión aquí en Girón, que yo he tratado de hacer autogestión, pero no lo he podido, porque aquí la gente está acostumbrada realmente a todo gratis, quieren los eventos gratis, escenarios gratis, entonces es imposible así. Mientras no haya una persona que crea en el deporte y que invierta dinero en el deporte aquí en Girón, yo creo que el deporte en Girón va a seguir así estancado. Es así, esto ya viene desde los hogares, digamos así. No hay el apoyo de los padres para que los niños vayan a entrenar, no les envían a los entrenamientos, a veces están con malas notas, dicen no, no vas a entrenar, a veces también por la fiesta de toros no les van a entrenar, es un problema. Entonces ya viene desde abajo esto, y es imposible prácticamente una persona cambiar esto. Yo soy culpable directo de que el deporte así no haga, pero para mí es imposible una sola persona querer cambiar esto. Aquí se necesita de mucha gente que mete el hombro, dejándonos de egoísmos, y especialmente el factor económico, porque sin dinero no hay cómo hacer nada. Cuando estaba el señor Jorge Duque, supe que hubo la posibilidad de comprar el lote, no sé realmente, hubo unos 150 mil dólares que él me contó a mí personalmente, pero desde ahí realmente no sé qué pasaría con ese dinero, qué pasaría, dónde destinarían el dinero. Y hubo un proyecto también de una cancha sintética, que se habló con José Miguel, el actual alcalde, pero se quedó estancado ahí, teníamos el apoyo de gente de Estados Unidos, pero como la cancha se subió de precio prácticamente, quedó ahí también la cancha sintética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!